¿Qué es la inclusión digital? Y en toda la gente que tiene algún tipo de discapacidad, computadoras, y es así como hay 5.200.000 computadoras entregadas. En el sitio que vamos a analizar ahora y que vamos a seguir analizando, que tiene que ver con Conectar Igualdad, vamos a seguir haciendo análisis de aquellas herramientas que los docentes pueden llegar a tener o pueden llegar a necesitar para poder trabajar. Conectar Igualdad tiene una página que está dividida en cuatro grandes grupos. Uno es para los alumnos, otro es para los docentes, otro es para la familia y otro es para los directivos de los colegios, para que sepan qué trámites hay que hacer para poder conseguir estos recursos. En principio vamos a trabajar solamente con los docentes para que podamos hacer un análisis de aquellas cosas que los docentes pueden llegar a necesitar para incluir o para incorporar las tecnologías en el aula. En principio hay un escritorio que se llama Escritorio del Docente, que ya lo habíamos analizado en otras presentaciones. En este escritorio, que tiene un conjunto de recursos para poder trabajar, tiene secuencias, recorridos, actividades, bibliotecas, cursos, etc. Un montón de trabajos y un montón de materiales que le van a servir y que le van a ayudar en su trayectoria del aula. Vamos a ir a ver en particular algunos que habíamos analizado ya, pero que vamos a profundizar un poquito más para que ustedes tengan un panorama un poco más completo sobre cómo vamos a trabajar con estos aspectos. Programas y actividades y software educativo. Bien, aquí si ustedes pueden visualizar en la tabla, van a ver que hay un conjunto de software para edición molecular en química, por ejemplo. Para calculadora científica, para software de programación para cálculos científicos. Y estas son excelentísimas herramientas para poder trabajar. Solamente para ver, en el caso de que les llegue a interesar, vamos a introducirnos en la tabla de elementos químicos para que la podamos poder visualizar y entender qué elementos se pueden ver. Esto para las profesoras que dan la materia de química es un elemento interesante y son cuestiones muy, muy, muy interesantes. El EQTabla es un software que me permite trabajar con la tabla periódica de los elementos. El EQTabla es un software que me permite trabajar con la tabla periódica de los elementos. El EQTabla es un software que me permite trabajar con la tabla periódica de los elementos. El EQTabla es un software que me permite trabajar con la tabla periódica de los elementos.